bienvenidos amigos a una nueva edición de la cien news soy cristian requelme y hoy vamos a estar contándote de el recital de una banda que va a dar que hablar además estaremos hablando de la reina del pop que está más polémica que nunca y la fecha de un juicio que va a marcar sin lugar a dudas un antes y un después vuelven los fundamentalistas del aire acondicionado y va a estar el indio solaris fue el mismo cantante quien anunció los primeros dos recitales con público presencial desde el inicio de la pandemia de los fundamentalistas del aire acondicionado la banda que lo acompaña y contó que él va a estar como invitado de manera virtual en alguna de las canciones son dos fechas el primer recital va a ser en el estadio diego armando maradona el ex ciudad de la plata el sábado 11 de diciembre a las 21 horas el segundo recital será el 19 de febrero de 2022 en el hipódromo de rosario este último show es el reprogramado de marzo de 2020 te acordás que no puedo darse por la pandemia de coronavirus días atrás el indio solaris publicó quema el cielo y rock de las abejas dos canciones que datan de 1996 que fueron parte de las grabaciones de luz velito de patricio rey y sus redonditos de ricota lo que decidieron en su momento es que no fueran incluidas en el disco y recién ahora casi 30 años después fueron compartidas por el cantante también hizo lo mismo con reina momo la tomatita que se grabó durante las sesiones de momo sampler en las esperadas presentaciones de los fundamentalistas del aire acondicionado el indio solari dará a conocer nuevas canciones que nunca fueron grabadas cuántas más tendrá guardadas el indio madonna escandaliza con una foto recreando a marilyn monroe pero no a cualquier marilyn madonna siempre muestra su gran admiración que tiene por marilyn monroe cada vez que pudo realizó homenajes en shows en canciones en cualquier lugar uno de los ejemplos fue en 1985 en el videoclip de material girl tema de su disco like version sin embargo ahora generó una polémica por sucesión fotográfica que hizo para la revista v magazine en donde eligió representarla de una forma muy extraña se muestra de la misma forma que fue encontrada muerta aquella noche del 5 de agosto de 1962 tras sufrir una sobredosis de barbitúricos se la ve entonces a madonna casi desnuda con una cruz en la espalda sin lugar a dudas una imagen que impresiona el free paulo está cada vez más cerca de ser confirmado según resolvió el juez william thomas el juicio se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre a las 7 30 hora argentina en ese sentido se espera que haya una resolución que beneficie a ambos desde el punto de vista artístico y también económico de la parte que defiende a paulo londra expusieron en todo momento que existe una restricción sobre las garantías personales esto significa que se ven afectados los derechos individuales del artista y su libertad de trabajo mientras que desde la defensa de big ligas sostuvieron desde un principio que el acuerdo se firmó en libertad y sin presiones de por medio cabe recordar que la demanda de christoman y obi on the drums se inició el 6 de mayo de 2020 en eeuu donde está radicada la productora big ligas no obstante el conflicto comenzó desde antes de esa fecha teniendo en cuenta que paulo no puede sacar música desde hace más de dos años lo mejor para paulo londra quien ya anticipó que tiene muchas ganas de crear canciones y salir nuevamente al ruedo con todo muy bien amigos hasta acá llegamos con la información en la cien news te invito a conocer más de las noticias del mundo de la música ingresando a nuestra web en la cien.com.ar y recorriendo nuestro canal de youtube chao